Señores periodistas, lo saluda el ministro del terror, Juan Santiago Gáñez. Y paso a informarle la situación sobre el paradero del prófugo, Vladimir Encerrón. Quiero poner en su conocimiento, de acuerdo a la información, que a mí, y sólo a mí, y nadie más que a mí, leero, leero, me proporciona el comando de la policía, pero me reporta diariamente, mañana, tarde, noche, de madrugada, y feriados, sé que estamos cerca. Muy cerca, demasiado cerca, tan recontra cerca que no sé dónde está. Ahora quiero poner en conocimiento la ciudadanía, que la central inteligencia de la policía, ha unido esfuerzos y estrechados lazos informáticos gracias a la IA. A la IA, ¿y qué significa IA? IA, IA, ¿dónde está? Esto trabaja la información conjuntamente con la NASA, la CIA, el FB, más 500 adélites de Elon Musk conectados cibernéticamente con el Pentágono en Washington. Y toda esa súper, súper información es absorbida por un hacker anónimo de la Marina, que cuando se procesa, llegamos a la conclusión científica, que carga trasera, volvió a conquistar un día. Ahora, una pregunta, por favor, preguntas. Señor ministro, Santiago Gáñez, ¿usted sabe dónde está Vladimir Ezerro? Sabemos su ubicación, conocemos su ubicación y esperamos que pronto, pero muy pronto, nos capturemos para ponerlo a disposición de la justicia. Entonces, si sabe su ubicación, ¿por qué no lo capturan? Él está en el Perú, señor periodista, él está en el Perú, él está en el Perú. El que esté en la luna soy yo. Nosotros sabemos la juridicción en la que se encuentra. Nosotros sabemos el horario en el que se ubica, el radio. Lo que no sabemos qué rán es, si el radio Onda Cero te activa, Moda te mueve, Planeta tu Música Inglés o Radio Nueva Co-Co-Co-Co-Cumbia. Necesitamos para su captura de este señor el tipo de geolocalización sideral como drones térmicos infinitos en el presupuesto de la policía son dos para seguirlo con zancudo, con visión infrarroja, pero sin diga para que no lo piquen al caballero de Cerro. Vladimir, ya sabemos tu ubicación, ya sabemos. Ya sabemos dónde estás, en cualquier momento te caemos. ¡Tú caemos! No voy a decir la ubicación exacta porque tenemos que respetar los protocolos. No puedo revelar el lugar exacto en el que se encuentra Vladimir Encerrón, que está a media cuadra de la bodega de Don Pepe. ¡Eh, eh, eh! Frente a la carretilla de la tía Veneno. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a capturar, vamos a la unidad greco-romana, unidad greco-romana, por favor salgan. Ya estamos saliendo. Vladimir, estamos saliendo. Estamos ahí, corre, 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 Vladimir, corre. Estamos saliendo. ¡Mamá! ¡Mamadina! ¡Mamá!